El libro de los hechos de los apóstoles La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. 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 El Señor debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Renacer de lo alto. Es la frase que le dice Cristo a Nicodemo en ese diálogo nocturno. La necesidad de la fe en el Hijo del Hombre. Es lo que significa esto. El cual baja del cielo y deberá ser levantado en la cruz. Como lo había hecho Moisés en el desierto con la serpiente de bronce, en el capítulo 21 del Libro de los Números, versículo 4 al 9. Frente a Jesús, testigo y revelador del Padre por excelencia, jamás podemos permanecer neutrales. O están conmigo o están contra mí, o siembran conmigo o desparraman, decía nuestro Señor. Solo así, como auténticos creyentes renacidos a una vida nueva, a una existencia realmente nueva en Cristo, llegaremos a alcanzar la tan anhelada vida eterna. Sería un fracaso si nosotros en esta vida dedicáramos todo nuestro tiempo a otras cosas que no fuera a la consecución de ese fin, a conseguir la vida eterna. Pues es algo de lo que nos habla el Señor en este Evangelio de hoy, en que recordamos a los niños. Tal vez se ponen fiestas en la cuestión mercantil para sacar más dinero, pero pues hay que aprovecharlo. Así como la Iglesia ha cristianizado templos paganos, fiestas paganas, pues también nosotros cristianicemos esta fiesta de los niños. Para pedir por estos chicos que les ha tocado un mundo muy convulsionado, pobres niños. Ya nosotros como quiera vamos de salida, pero estos niños están, y aquí está Brenda del Río que ha trabajado en la Armada Blanca. ¿Cuánta situación de conflicto hay? Platíquenos así brevemente, Brenda, ahora el Día del Niño, así brevemente, porque tenemos media hora, pero tú sabes darnos el punto sobre las ideas. Les presento a Brenda del Río que nos va a decir un poquito en torno a esto de la infancia, sobre todo en los ambientes difíciles. Bueno, pues lo más parecido a Cristo, lo más parecido a Dios, bueno, primero es el corazón inmaculado de la Virgen, porque la voluntad de Dios y la voluntad humana se besan en ese corazón inmaculado. Ahí no tiene obstáculo, pero también los niños, lo que los distingue es su inocencia. Por eso es tan atacada la inocencia de los niños. Entonces, Satanás aborrece los elementos por los cuales fue vencido, como lo dice magistralmente el padre Carlos Spahn. Primero, aborrece a la mujer porque fue vencido por una mujer. Aborrece la virginidad porque fue vencido por una virgen. Aborrece también a los bebés no nacidos porque Cristo eligió entrar a través de un vientre materno como un embrión, como un bebé no nacido y no como un hombre fuerte de 30 años a venir a vencer a la muerte. Y finalmente aborrece al recién nacido y a la inocencia de los niños, porque también fue vencido a través de un bebé que nace en unas condiciones de pobreza, de sencillez. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo cómo estas imágenes vivientes del Dios viviente, que es cada bebé humano, son tratadas de destruirse y de destruir la presencia de la Trinidad en cada niño, sobre todo, de que no reciban el bautismo. ¿Y qué hacen? Tratar de que ese niño no nazca para que no gane méritos, porque la gloria es proporcional a la gracia. Entre más gracia se tiene, más gloria se tiene en el cielo. Y finalmente, bueno, pues decir que debemos de luchar por la defensa de los niños, de su inocencia. De eso depende el futuro de la humanidad, el bienestar, el bien. Y hubo un lugar donde se gestó la redención y la victoria de la vida contra la muerte. Y ese fue un corazón de mujer diciendo sí a la vida. En un ambiente totalmente adverso, Jesús quiso nacer en una familia, quiso ser un niño, quiso ser un bebé. Él fue gestado por María, acunado por María, lactado por María, educado por María, cuidado por María, y quiso tener un protector también. La infancia más hermosa que puede tener un niño es tener un padre y una madre que se aman. Entonces debemos de trabajar intensamente porque los niños vivan en las mejores condiciones y por tener niños que sean felices, niños mexicanos, latinoamericanos y del Caribe, niños en general felices. Porque con niños que se sienten amados, preciosos a los ojos de sus madres, vamos a tener ciudadanos positivos, ciudadanos que muy difícilmente se involucran en bandas delincuenciales. Entonces, bueno, hay que luchar por la vida, hay que agradecer la vida de cada niño que tenemos y por desgracia en México le hemos apostado a la muerte. Y, bueno, hemos bajado, somos únicos en el mundo en haber bajado nuestra cantidad de niños de cero a cuatro años. Esto quiere decir que México está muriendo porque en cada niño y en cada niña mexicana que nacen, nace México. Gracias. Pues que vivan los niños. Pues fue un privilegio escuchar a Brenda del Río. Y yo termino esta reflexión diciendo que la presencia más genuina de Dios en la tierra, pues es un niño, ¿verdad? Por ahí escuché esta frase y se las comparto. La presencia más genuina de Dios en la tierra son los niños. Que vivan los niños y pedimos por ellos. Un aplauso para los niños. Nada más les comento esto. Mis hermanas fueron, bueno, vinieron seis mujeres antes que yo. Y mi mamá ponía a las más grandes a rezar el rosario para que les mandara un niño. Y dijeron ellas, tanto le pedimos que nos mandó un niño y así no lo dejó. No creciste. Entonces, hoy es mi día. Hoy es mi día. Bueno, si gustan, sentados, continuamos. Gracias. 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 Gracias.